Pero de ganas, hagámoslo, estoy acá tipo ya vestida de civil además, pero no me muero de ganas. ¿Me estás grabando? Vamos a buscar a Juli porque Bárbara Lombardo nos dijo que quiere estar en La 1 más 1 y esto es una bomba. Y Juli está ahí. Juli, esto es una mega producción. Calla, Bárbara Lombardo. Un nuevo La 1 más 1 con Juli Bartolomé y Javi Ponzo. Ahora sí, que nos encanta eso. Bueno, hoy tenemos una invitadaza, una invitadaza que como habrán visto, nuestra invitada de hoy en La 1 más 1 es Bárbara Lombardo. Hola, hola, hola. Estoy muy bien lo que es. Todo tan natural. Arrancamos con la primera pregunta. Estas son preguntas random. ¿Cuál fue el casting más extraño que tuve que hacer? Tuve uno re extraño que tuve que hacerlo a distancia. Un self-tape. Es rarísimo. Yo no lo quería hacer y a partir de ese casting aprendí a decir que no. Después, el primer casting que hice para una película fue de 4 horas. ¿Qué? Sí, eso sí es raro. Eso fue raro. ¿Cómo se levanta Bárbara Lombardo? ¿De buen humor, de mal humor? De re buen humor. ¿En serio? Me despierto a la noche, estoy de buen humor. Me despierto a la noche, estoy de buen humor. Nunca me da mal humor. ¿Deportista Bárbara Lombardo? Sí, me gusta. O sea, deportista. Bueno, deportista. Deportista es otro level. Pero sí, salgo a correr por la calle y ahora ya retomé el gimnasio. ¿Tu teléfono? Sí. ¿Cuán importante es en tu vida? Súper. Es mi oficina, básicamente. Trabajo con mi teléfono. O sea, ¿sentís que si no tenés el teléfono, te faldas como un bracito? Siento que sí puedo estar sin... A veces dejo el teléfono en casa y salgo y vuelvo y lo hago otro. Me desayuno para controlar la ansiedad. ¿Qué es lo más random que hace Bárbara Lombardo en su vida? Me gusta mucho ver a mis sobrinos y llevarlos a lugares o pasar momentos con ellos. Y después me gustan mucho mis plantas. Entonces, las pongo en la bañera y las riego para que el agua espurra y la planta no se ahogue. Entonces, aprendí también a cuidar las plantas y nada, las amo. Ahora se me murió una y no me lo perdono. ¿Qué más? ¿Espoñado? No, salió mañana. Ahora sí, tenemos el momento para ir terminando, el momento ping pong. La vida es maravillosa. Mi cuerpo tiene... Fuerza. Mi corazón está contento. Mi día tiene... De todo. El amor es... Hermoso. Ser actriz es... Mucha diversión y también mucho trabajo. Dormir es... Oh, un placer. ¿Soy grandiosa cuando...? Cuando bailo. Bueno, Bárbara, un placer. Te vamos a acompañar hasta el taxi. Dale. La acompañamos, la acompañamos. ¿Está la auto? Se quedó, amor. Chao. ¿Cómo va? Gracias, Bárbara. Un placer. Escúchame, tenés que hacernos el mejor paso. ¿Cuál es? No, ahora que está cargada. Acá afuera. Chao. Gracias. Gracias por invitarme. La pasaste espectacular, ¿no? Porque me están a acompañar. Es super. Vamos por adentro. Nos vemos en otro. La 1. Más 1. Bye. Bye.